Nora Morales de Cortiñas nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930. Se nombraba Norita Cortiñas, psicóloga social, militante y defensora de los derechos humanos de Argentina. Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y posteriormente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenía cuatro hijos, perdón, tenía cuatro hermanos. A los 18 años conoció a Carlos Cortiñas, que era seis años mayor que ella. Se enamoraron en el momento y un año después se casaron. En 1952 nació el primer hijo de la familia, Carlos Gustavo. Después, en 1955, nació Marcelo. Carlos, su marido, trabajaba en el Ministerio de Economía. Era peronista y admiraba profundamente a Eva Perón. Nora era ama de su hogar en Castelar. Ella daba clases de alta costura y a veces cosía para afuera. Contaba que Carlos era medio machista y no quería que trabajara afuera. Su hijo mayor, Gustavo, estudiaba y militaba en la juventud peronista. En los primeros tiempos lo hizo en la Villa 31 junto al padre, Carlos Mujica. Gustavo cumplió 22 años cuando aquelibillaron a Mujica. Eran tiempos violentos. Nora sentía que su hijo se exponía. Eso la angustiaba mucho. El 15 de abril de 1977, Gustavo salió para el trabajo. Nunca llegó. Fue en la estación de Castelar desde donde lo llevaron. Desde ese día, jamás dudó y dejó de buscarlo. Llegó por primera vez a la Plaza de Mayo en 1977, donde se había enterado que había otras madres que se reunían para buscar a sus hijes. Nunca lo abandonó. Ellas eran las locas que caminaban, gritaban, sufrían, pero luchaban y se sostenían. También se abrazaban. Eran invisibles para el resto. La gente pasaba y no las veía, siempre decían ahorita. Explicar la fuerza, el coraje, en el momento que atravesaban, se puede sintetizar en el día que se metió en plena dictadura en la mansión Cere, el centro clandestino que funcionaba en Castelar, para escuchar algún grito de Gustavo, pensando que lo tenían detenido allí. Y también se puede sintetizar cuando viajó a Santa Teresita, ya que el juez no la escuchó para averiguar si los cuerpos que aparecieron, alguno de ellos era de su hijo. Cuando llegaban las navidades, Norita, por muchos años, tenía la esperanza que le devolvieran a sus hijos. Rondó y rondó, pero nunca logró saber cuál fue el destino de Gustavo. Siempre entendió que la Plaza de Mayo era el lugar donde reclamar. Donde pedir explicaciones al poder político. Siempre exigió que abrieran todos los archivos de la represión. Norita se convirtió en una de las referentes de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Y siguió rondando hasta hoy, aquí, esta mañana, que nos impulsó a no suspender la actividad de Congreso, porque sentimos ya su reto. Cuando por el dolor dijimos no hacerla. Norita rondó por nuestros derechos humanos, todos. Rondó contra Monsanto. Rondó en el Paraná por los humedales. Rondó contra las minas a cielo abierto. Rondó una y mil veces por nuestras niñeces. Rondó contra los femicidios y por nuestros derechos laborales. Rondó contra la baja de la edad de la imputabilidad. Rondó 19 y 20. Rondó por Maxi, por Luciano, por Santiago, por Tehuel. Rondó con su pañuelo blanco. Y más tarde, rondó con el verde. Norita, nuestra del pueblo, hoy te honramos. Y te sabemos eterna, iluminada y tan presente. Nunca despedirte, sino cerrar con tus palabras este momento. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. Ahora, 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 hasta la victoria, venceremos, venceremos, venceremos.